Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, oh Dios querido, danoslo hoy. Y perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentaciones, más líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y la honra. Por la eternidad tú eres, oh Dios amado, y siempre serás. Porque tú eres el gran de Dios, alfa y omega, por la eternidad. Porque tú eres el gran de Dios, alfa y omega, por la eternidad. Bendito sea tu nombre, santo, 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 oh Dios Jehová.